El poder del cártel de Sinaloa va más allá de la captura de Ovidio Guzmán. El cártel de Sinaloa se ubica como una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo, pues tiene presencia en 17 estados de México, 32 entidades de Estados Unidos de América y 50 países. De acuerdo con el gobierno estadounidense, mantiene operaciones en los cinco continentes, desde el sur hasta el norte de América. Incluso en Europa lo señalan de mantener alianzas con la mafia calabresa en Italia, de introducir drogas en África en Sierra Leona y Liberia, y en Asia y Oceanía en países como India, Malasia, Tailandia y Australia. Esta organización surgió con Joaquín el Chapo Guzmán como su figura más visible, quien fuera uno de los más buscados en el mundo hasta su última recaptura en 2016. La Fiscalía de Estados Unidos de América calculó la fortuna del Chapo en 14 mil millones de dólares. También detectó que para realizar sus operaciones financieras, contaba con más de 399 empresas y personas. El Cártel de Sinaloa, o también llamado el Cártel del Pacífico, nació después de la detención de Félix Gallardo, líder del Cártel de Guadalajara. A lo largo de su historia, ha tenido varios enfrentamientos con varios cárteles del crimen organizado, mientras que en la actualidad se disputa las plazas con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Soy Cintia López, yo influyo. Soy Cintia López, yo influyo.